En una alocución de menos de 20 minutos, el presidente Medina manifestó que la reelección presidencial servirá para profundizar los cambios y el proceso de democratización en República Dominicana. Explicó que introducir la reelección beneficia al país y permite que el pueblo castigue a los malos gobernantes. En ningún momento estimulé o aceleré el proceso. Al contrario, me mantuve siempre con cautela y redoblada tensión. Pero si no estuvo en mí estimular este proceso, tampoco estuvo en mí frenarlo, ya que brotaba de un deseo popular profundo. Dijo que de nuevo su destino está en manos de los dominicanos y explicó que cedió a la reelección ante la posibilidad de que su carrera política finalizara. Una vez más, mi destino político está en las manos de ustedes. Dijo que está comprometido a seguir trabajando por la ley y la justicia social, al lado de la institucionalidad y la democracia. Señaló que lo que atrae una reelección es la posibilidad de cambios. Volvió a sus planes de gobierno y aseguró que los podrá continuar y ver el fruto de esas iniciativas. Cuatro años más que nos permitirían consolidar la transformación educativa que ya está en marcha y asegurarnos de que sea irreversible. Cuatro años más para profundizar la reforma que ya avanza en nuestro sistema de salud y que llevará atención gratuita y de calidad a todo aquel que la necesite. Cuatro años más para seguir incorporando a más personas a la seguridad social. Lo que no dijo es en qué consiste el acuerdo con el presidente del PRD, Miguel Vargas, la otra reforma constitucional y la finalización del plan de regularización, entre muchos otros temas. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas.